Entre 2019 y lo que va del 2021, los gobiernos estatales inhabilitaron a 289 funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves, las cuales incluyen abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, desacato, desvío de recursos, encubrimiento, enriquecimiento oculto, nepotismo, peculado, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias y uso indebido de la información. La cantidad de inhabilitados en lo que va del actual sexenio equivale a la tercera parte del total de personas inhabilitadas por gobiernos estatales desde el año 2000 por cometer irregularidades administrativas graves, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Función Pública. Aunque las inhabilitaciones por faltas graves impuestas por gobiernos estatales van al alza desde el año 2000, a nivel nacional, solo 8 de cada 100 conductas administrativas irregulares de funcionarios públicos son sancionadas efectivamente, de acuerdo con una investigación de la Organización Civil Impunidad Cero. En las últimas dos décadas, los gobiernos de Puebla y de la Ciudad de México impusieron el 32.4% de las inhabilitaciones de gobiernos estatales en contra de funcionarios públicos. A ellos le siguen los estados de Morelos, Hidalgo y Jalisco. Por el contrario, las entidades federativas con menos inhabilitaciones son Zacatecas, Chiapas, Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa. Con información de Efraín Flores, para Sin Embargo Al Aire, Romina Gándara.